Gracias. Él es arquitecto de profesión. Él hizo sus estudios de bachillerato en el gimnasio campestre y en el liceo interamericano. Y después ingresó a la Facultad de Artes, el Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional, donde obtuvo su título de arquitecto. Y ha seguido siendo profesor de la Universidad Nacional por muchos años. También realizó estudios de artes plásticas y cerámica en la Escuela Distrital de Cerámica. Él ha escrito muchos libros, 15 libros, pero ahora solamente vamos a indicar algunos de ellos. Como Allá vamos, Colombia. La comisión del ingeniero Justino Garavito. El ingeniero Justino Garavito fue su abuelo. Y Julio Garavito Armero, su bisabuelo. Contraste de Cundinamarca, otro libro. La vocación científica de los Garavito. Una familia extraordinaria. Una familia muy científica, muy dedicada a la cultura y a la enseñanza. Y extraordinarios. Con decirles solamente sobre Julio Garavito, sobre su bisabuelo, que Julio Garavito, pues es el único colombiano cuyo nombre figura en el mapa o en el conocimiento de la luna. Un cráter de la luna en la parte que no alcanzamos a ver nosotros, pero fue bautizado con su nombre. Y Julio Garavito es también uno de nuestros científicos, tal vez de los pocos científicos que aparece en el billete de 20 mil pesos. Bueno, entonces digo esto porque la vocación científica de los Garavito es un título de uno de los libros del doctor Gonzalo y que narra toda la historia y los aportes de su familia. Otro libro también publicado por la Sociedad Geográfica de Colombia, entonces es la biografía de Julio Garavito Armero. Y otro libro también publicado del doctor Gonzalo por la Sociedad Geográfica de Colombia, es Un pedacito de luna, que es un cuento, un cuento muy interesante y muy simpático para que sean leídos especialmente por los niños. Bueno, el doctor Gonzalo Garavito ha recibido muchos honores. Él es miembro de la Academia de Historia de Bogotá, de la Academia de Historia de Cundinamarca, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia Boyacense de Historia, de la Academia Colombiana de Historia Militar, y hoy lo recibimos con afecto como miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Doctor Gonzalo, es un honor para mí, yo soy el coronel Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, para quienes no me conocen, es un honor para mí darle la bienvenida a esta querida familia de la Sociedad Geográfica, a usted, doctor Gonzalo, nos honra, sinceramente, sinceramente nos honra. Estábamos en mora de recibirlo. El doctor Gonzalo ha hecho para nosotros muchos aportes, por ejemplo, él, él dibuja, él dibuja muy bien, y él es el autor de nuestra colección de presidentes, los presidentes de la Sociedad Geográfica que empiezan, el primer presidente fue el tío de abuelo, abuelo de él, Julio Garavito Armero, y otro presidente fundador de la Sociedad Geográfica fue su abuelo, Justino Garavito Armero. De modo que nos unen lazos de amistad y de familia y de reconocimiento y de gratitud. De gratitud, hoy es un día especial porque hoy lo vamos a oír en su conferencia y fuera de eso le vamos a dar la medalla y el diploma como miembro correspondiente de nuestra Sociedad Geográfica. Doctor Gonzalo, es un gusto oírlo y adelante con su conferencia titulada El misterioso arte de los mapas medievales, un tema ni mandado a ser y muy propio de su iniciativa, de su manera de pensar, de su manera de ser, algo especial. Gracias, doctor Gonzalo. Vamos a disfrutar de su conferencia porque usted es muy acucioso, muy acucioso en todo lo que usted presenta. Gracias, doctor Gonzalo, y adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, repito, muy buenos días para todos. Al coronel Amón, muy gentil, muy especial la presentación. Muchas gracias. Entonces, espero corresponder no solo con esta charla, sino después con mis actividades para seguir colaborando con mis posibilidades con la Sociedad Geográfica, la que tengo inmenso afecto. Entonces, voy a empezar con lo siguiente. Me han apasionado los mapas, he recorrido medio mundo, deslizando el dedo índice sobre lo que descubro. Después se pone, compartimos pantalla. De momento estoy aquí, después comparto pantallas. Bueno, sobre lo que descubro en las paredes. He dado varias vueltas al mundo haciendo lo mismo sobre un globo terráqueo, donde quiera que lo encuentre. Uno grande y formidable estaba en el estudio de la casa de mi abuela y en este hacía girar gran velocidad. Y en mi imaginación parecía que millones de gritos, miniatura, se escuchaban. Entonces, lo detenía presionando el dedo y observaba a qué lugar había llegado. No sé si mis juegos infantiles me acercaron a la fantasía de este inmenso mundo que habitamos. O fue ya mayorcito en la facultad cuando empecé a manejar los cambios de escala, las representaciones gráficas, las convenciones, las proyecciones, los cortes, las plantas, los alzados o mis planos con el fin de encontrar un sitio en la topografía adecuada para los proyectos urbanísticos o de vivienda. En la facultad de arquitectura aprendí a transportar mi proyecto imaginado a la realidad. A enterarme que en dos dimensiones mediante la descriptiva se adapta a la imaginación y cabe la posibilidad de convertirla en una nueva dimensión material, esta en un cuerpo de realidad tridimensional. Mi obsesión por el arte y la plástica me llevó al quehacer de la docencia por más de 45 años. Hablé siempre del color, la composición, de la interpretación, aquella misma que Ortega y Gasset llamaba la condición para descifrar el jeroglífico plasmado en el lienzo. En efecto, es interesante buscar en ese lenguaje simbólico de las imágenes y sus colores en un lejano remoto como el de hoy con respecto a la Edad Media. Aquí estoy, ante ustedes, señores académicos, ofreciéndoles mis respetos y mi gratitud por la atención que pueda despertar mi trabajo con el que pretendo interesarles en una disciplina muy poco desarrollada, pero para mi interés de un contenido apasionante, el arte y la cartografía medieval. Mi primer agradecimiento es para la inmensa persona que se ha ido, ese presidente que nos dejó a finales del año pasado del inolvidable ingeniero Eufrasio Bernal Diffaut, académico intachable, motor y entusiasta del saber. Mi gratitud llega hoy al actual presidente, coronel Augusto Bamón, a su vicepresidente, el académico Hernando Dueñas, al secretario de esta Academia de Ciencias Geográficas de Colombia, académico Javier Acevedo. Gracias también a cada uno de los distinguidos señores integrantes de la Junta Directiva que tuvieron a bien invitarme a formar parte de esta benemérita institución. En mi trabajo deseo recordar la inmensa importancia que tiene el arte en medio de las ciencias geográficas y el recorrido largo que ha tenido que sobrellevar para sembrar esa semilla que germina en los mapas de tiempos recientes. Empezaré por mostrar una cierta relación que pudiera existir entre los pictogramas, petroglifos y las huellas visibles de nuestra prehistoria. Voy entonces a compartir pantalla con el permiso de ustedes. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Ah, bueno. Entonces estaba diciendo, he tenido que sobregar esa semilla que germina en los mapas de tiempos recientes. Empezaré por mostrar una cierta relación que pudiera existir entre los pictogramas y los petroglifos en las huellas visibles de nuestra prehistoria. Permítame entonces abordar el tiempo medieval y dar una mirada muy atrás en los albores de ese hombre prehistórico. No es posible establecer cuándo el hombre tuvo conciencia de ser habitante de un territorio limitado. ¿Cuándo sintió la necesidad de conocer sus espacios y los ocupados por sus semejantes? Quizás su condición de nómada cazador le señaló límites que no fueran los mismos de la naturaleza que le acogían. Muy conocidas son las señales que plasmaron en las cavernas esos hombres primitivos que han despertado nuestra curiosidad visontes, ciervos, pequinos, felinos a lo largo del norte de España y el sur de Francia. Altamira, Lascaux, Chauvet, entre varias. Sigue siendo incierta la intención de ese hombre prehistórico que plasmó de su huella en esas paredes. ¿Acaso, como lo afirman en unas teorías, buscaba la intervención mágica para que la casa le fuera propicio? Otras teorías se suceden en busca de indicios todas de carácter especulativo. Tal vez fueran las pinturas para entrenar a cazadores o para registrar asistencias. También podrían haber sido realizadas como ejercicio espontáneo o tener el carácter simplemente formal del arte por el arte. En una reciente noticia al respecto se afirma que aparece una piedra con trazos a manera de mapa de localización. Es la llamada piedra de Abauns o mapa de Abauns con tres mil años de antigüedad. Un canto rodado de caliza encontrado en la cueva de Sunom. Esta información fue publicada en 2009 por la revista Journal Human Evolution por la arqueóloga Pilar Utrilla de la Universidad de Zaragoza. En el bloque de piedra que pesa algo más de un kilo de un material que tiene superficie algo blanda lo que debió permitir esa grabación en la antigüedad. Volviendo a las comas ahora y a las cavernas que primordialmente nos muestran animales y buscando esas señales que pudieran relacionar con mapas daré una interpretación muy personal. ¿Acaso solo el hecho de dibujar en una caverna un venado significaría que existe en la proximidad una pradera o fuera una forma de expresar que en este lugar habitan animales? Veremos más adelante cómo en artistas de la Edad Media para señalar el mar lo hacen con peces el desierto con camellos. Quizás de mi parte sea una teoría en la que no estoy solo y que como tantas otras resulta de imposible comprobación. Lo interesante es lo dicho. Nos acercamos a la palabra mapa simbólico. Fuera de las cadenas ahora en el Asia entre los ríos Tigris y Éufrates es una realidad palpable conocido como primer mapa del mundo babilónico. Es un tesoro. Está considerado el más antiguo de los en que se ha encontrado con un esquema de la Tierra. Fue creado en la misma Babilonia cerca del año 500 a.C. pero resultó que un original anterior existía de 200 años atrás que no se conserva en nuestros días. Puede entonces afirmarse de todas maneras que es el primer mapa del mundo del que se tiene noticia. Hoy puede admirarse en el buceo británico de Londres. Se descubren los trazos que aparecen grabados en los pequeños bloques de arcilla de arcilla cocida la visión del mundo que tenían los babilonios. Se trata de una especie de vista cenital imaginaria del área conocida. Se observan dos círculos concéntricos con siete áreas triangulares rodeando el exterior. Encerrada en el centro del círculo menor está Babilonia. Y en los triángulos escribieron el nombre de otros pueblos vecinos de la época como Asiria, Uratu, la actual Armenia o Aban, ahora Yemen, conocedores de la existencia de otros vecinos, los persas y los egipcios fueron excluidos aparentemente por enfrentamiento por enfrentamientos con estos. Posee detalles topográficos, montañas, el norte, donde crece el río, donde nace el río de Úfrates. El río también está atravesando la ciudad de Babilonia y está encerrada ahí en un rectángulo y desemboca en la parte inferior en lo que para ellos es la representación del mar circundante. Ahora podemos aproximarnos a la esencia de la Alta Edad Media, examinando los códices, esos formatos de libros, manuscritos anteriores a la inventa que se armaban con hojas pregadas, encuadernadas y cocidas. La mayoría de ellos bellamente decorados con letras capitales. La mayor de letras capitales. Entonces, poseemos las primeras manifestaciones cartográficas que coinciden con esa época de mayor interés cultural conocida como el Renacimiento carolingio y naturalmente el paso importante de Carlomagno, que fue un promotor cultural y proporcionó un cuidado a la factura de los manuscritos. En estos vemos ilustrado el primer mapamundi que se presentan tres territorios continentes identificados en la época. Suponía la representación de lo que se entendía como ecúmenes. No obstante, es de recordar lo que afirma Graciela Vienes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un mapamundi no es un mapa. Durante la Edad Media, lo que llamamos mapa es en esencia la pintura, la pintura de una realidad mental, de un paisaje, de una región, de un país. Ahora, aceptemos al detallar estos primeros mapas correspondientes al período alto medieval que son mapamundi, es decir, representan todo el mundo conocido. La ecúmenes, como se dijo, son evidentemente esquemáticos, elementales. Nos muestran una tierra plana, dividida en tres partes que corresponden a los continentes conocidos en aquella época. En el segundo, los territorios en la parte superior al oriento está el Asia, en la parte inferior izquierda de Europa y en la inferior derecha está el África. Las porciones se suponen dividas por tres grandes masas de agua. Europa está separada de África por el mar Mediterráneo, el río Tigris, perdóneme, no, el río Tanais o el río Don separa Asia de Europa y el mar y el mar rojo separa África de Asia. La inclusión temprana del contenido bíblico en estos mapas tripartitos porque se llaman por su partición nos muestran que en cada uno de los hijos de Noé se le otorgó un territorio así, Asia para Sem a Cam correspondió el África a Europa a Fe con esto se define la etnología tradicional que representa la población de la humanidad después del diluvio universitario. El hecho de ser una forma gráfica una expresión que busca presentar algo imaginario mediante los símbolos permite simplificando hablar pues de estos como mapas de T en O. Los tres mapas que vemos están orientados es decir la parte alta vean ustedes al oriente el Asia por estimarse lo principal donde se encuentra el paraíso terrenal también para señalar las figuras de Adán y Eva en el mismo de San Isidoro de Sevilla en el centro resulta Jerusalén la ciudad santa del cristianismo umbilicum orbis terrarum el ombligo del mundo que fue razón fundamental de 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 del ombligo del mundo que fue razón fundamental para hacer esta representación gráfica en el primer mapa que se muestra la división de África de Asia y África con la línea del río Nilo en este caso y en el último figura con el mismo fin pero el mar rojo otra representación del mapa circular tripartita basado en el diluvio universal nos da una visión colorida del mundo circular donde cada hijo de Noé está en el en su continente en el centro de arriba aparece el arca y el terreno seco del monte Ararat en el blog del español estudioso de mapas Miguel García Álvarez Milau escribe como el descubrimiento como el después del descubrimiento de América y la necesidad de incluir el nuevo continente en los mapas los mapas de T no entonces cayeron en completo desuso aunque aún se conservan más de 3.000 distintos mapas distribuidos en en las distintas iglesias catedrales y museos de todo el mundo una concepción de la cartografía medieval que sigue siendo miniaturista simbólica y religiosa es la que presenta divisiones por zonas franjas horizontales que señalan cambios climáticos y un manuscrito del siglo XII presentado por el macrobio se señalan las zonas pobladas del norte del mundo asumiendo la idea poco común de la esfericidad en el mapa se separa de los antípodos estas separan de las antípodas por la aparición de un océano imaginario a lo largo de toda la zona y las divisiones tenían diversos climas un clima frío en los polos norte y sur un clima tórrido en la zona ecuatorial eran habitables los climas intermedios pero se calentaban según las aproximaciones del sol una zona de clima ardiente impedía que se pudiera cruzar el centro aparte del centro del robo durante el día eran tierras imaginarias con habitantes desconocidos llamados antípodas leamos al respecto unas palabras de San Agustín en el siglo de San Agustín en el libro 16 de la ciudad de Dios comillas hombres con la cara opuesta de la tierra donde el sol sale cuando se ponen para nosotros hombres que caminan con sus pies opuestos a los nuestros no es de ninguna manera creíble cierro comillas no obstante su posición es interesante relatar la creencia de que aquellos calcan nuestras pisadas como en un espejo de los antípodos algunos afirmaban que de existir se caerían al vacío por andar de cabeza en esos misteriosos parajes de la cuarta parte del mundo se encontraban los antípodas como seres que no serían descendientes de Adán eran fabulosos de fón legendarios inventados por la fantasía de aquellos de los que suponían habitantes de territorios inhóspitos se llamaban cinecéfalo hombre de cabeza de perro gigante en la tierra de los cananeos los canes de Canaán en el Nuevo Testamento de los panótiles hombres con orejas inmensas que les servían para cubrirse la cabeza y resguardarse del sol los esiápodos hombres de un solo pie tan grande que podían hacerse a una buena sombra bajo el mismo sol también se hablaba de pigmeos hombres muy pequeños etc. volviendo a la curiosidad de representaciones cartográficas un inmenso de grupos de gentes seguía creyendo en la tierra plana tal vez incluidos al ver el aspecto de estos mapos el primero es como una Y en O es un cuantropartito otro tipo de representación es un mundo cuadrado y tripartito el que está al lado el caso de la partición continental entre los tres hijos de Noé y el segundo aquí de la misma pero en extremo esquemática es dado pensar que no era tan fácil deducir con estos que el mundo era esférico para este tema vale la pena hacer un pequeño paréntesis comentando lo siguiente en la cultura griega se había extendido el concepto de la tierra que se podía circundar de tal manera que partiendo de un rumbo fijo inalterado y después deben ser obstáculos los mares las montañas los ríos se alejaría sin duda se llegaría al mismo punto de partido sin embargo el filósofo griego Tales de Mileto sostuvo que la tierra era una planicie en cambio Araximandro cambió ligeramente la concepción afirmando que era una especie de cilindro una de superficie plana se cree que la primera persona que defendió la idea la esfericidad fue Pitágoras pero realmente no se podía asegurar Aristóteles desde el siglo VI antes de Cristo explicó que la tierra era una esfera y aproximó el valor de su perímetro con bastante precisión más adelante atribuido a la cultura helénica Eratóstenes calculó una aproximación mayor a la medida de esa circunferencia dicho lo anterior y regresando al tema cartográfico esencialmente descriptivo se han catalogado otros mapas que vimos como historiados dado que estos manuscritos traen una buena dosis de acotaciones bíblicas extenderemos un poco este concepto más adelante muchos de los autores pertenecieron y permanecieron escondidos en el anonimato y aunque fueran copistas de textos evangelicos resulta interesante interesante pues conocerlos en pocos casos como en aquellos de la historiadora autoridad indiscutida en este tema de los mapas medievales Sandra Sainz López de la Biblioteca Nacional de España durante la jornada de cartografía antigua de 2015 expone dos casos que se conocen los autores como veremos enseguida en el manuscrito haciendo una excepción aparecen los autores del mapa Señor Gemeterio junto con su obra El Beato de Tábara realizado entre el 968 y el 907 es un mapa rectangular cabe recordar que el Beato significa en este caso el libro en el siguiente ejemplo los autores son Florencio y Sancho se hacen un autorretrato brindando por haber concluido su obra y dando gracias a Dios por conceder esa gracia y otras iluminaciones al interior del mismo manuscrito también la misma historiadora Sanz López valorando la calidad artística de este género recuerda comillas un mapa es en la media edad media conceptualmente muy distinto de los mapas que utilizamos en la actualidad un mapa es una imagen de un gran contenido artístico refuerza esta idea citando ella misma el libro de Paul Harvey en donde explica que realmente en la edad media los mapas eran prácticamente desconocidos anunciando que debemos mirar con otra óptica los interesantes mapas medievales hace este autor muy interesante publicación una publicación al respecto no es de extrañar que se hagan tales afirmaciones si recordamos que el analfabetismo era el común denominador dentro de esa sociedad de tan escasa formación Al-Idrisi el cartógrafo y geógrafo musulmán presentan la conocida como tabla rogeriana o libro de roger tiene tiene el mapa mundi una orientación esta contraria a lo y especial el sur de este mapa ocupa la parte superior este trabajo fue realizado aproximadamente en el año 1099 el libro reunió gran información fue escrito pues por Al-Idrisi un árabe nacido en Cauta y muestra el mundo dividido en siete regiones ahora mapamundi de floridos esta versión de 1150 que vemos son las conservadas presenta una interesante información abundante en las islas del Atlántico como se expuso en los mapas zonales la incidencia de los climas extremos resulta determinante a la izquierda muy detallados los tres continentes a modo de los mapas tripartitos con su ilustración muy condensada a la izquierda y deja en la página opuesta un vacío que se prepara para lo desconocido se trata de un mapamundi concentrado en el Mediterráneo y orientado en la parte superior realizado en el siglo octavo las tierras de Asia Europa y África se distribuyen en el interior de un círculo que en su centro aproximado está Jerusalén eso ya es lo que sucede siempre ahora este mapa presenta parcialmente aquella cuarta parte que aún navega en la imaginación una isla desconocida en el extremo superior derecho se especula que podría representar a la América debemos reconocer que los mapas y los códices de los beatos tuvieron un carácter enciclopédico la información no sólo era textual sino que tenía indispensable complemento ilustrativo unos artistas con pocas excepciones adscritos o matriculados como monjes trabajaban en el otro lado ya acudían según su disposición y capacidad interpretativa requerían una alta cualificación y la colaboración de varios especialistas un escribo aducho en caligrafía un artista de miñado que preparara sus tintas y realizara los dibujos un revisor de texto un encuadernador etcétera los que escribas dejaban espacios para que los iluminadores se sentaran en un manuscrito letras capitales como vimos muchas veces con exuberantes policromías para empezar los ilustradores realizan un boceto del dibujo con un punzón con una tiza blanca los soportes del trabajo manuscrito inicialmente eran papiros de poca duración se optó por el pergamino de costo elevado y luego sustituido en otros casos durante el siglo ya 15 por el papel introducido por los árabes mapa del beato de osma este valioso códice del llamado beato de osma de 1086 recoge comentarios del apocalipsis atribuido al beato de liébano con el propósito de orientar la disposición geográfica de los apóstoles para la evangelización aquí cuyas imágenes están ahí representadas cada región mapa del beato de san de verbo el apocalipsis de san juan es el último libro del propósito bíblico de cristiano este mapa pues está conservado en el manuscrito posee inmensa información de la cual se presentan algunos aportes a la derecha el mar rojo en su calor construcciones ríos en la parte superior como en otros casos el paraíso de Adán y Eva cerca del árbol del bien y del mal y la serpiente enroscada bueno ilustrativo mapa del siglo XII vamos a ver este mapa del siglo XII en esta oportunidad al pie del mapa se representa la escena alusiva de la guerra toma de Jerusalén por los caballeros cruzados de 1099 muestra la caballería cristiana cuando obliga a los zarracenos a retirarse bajo las murallas de Jerusalén el círculo señala a Jerusalén donde se origina la carta corresponde a un dramático relato del episodio sangriento por excelencia y se asemeja pues a los relatos gráficos secuenciales de la actualidad respecto a las representaciones artísticas los escriptorios lugares para escribir en las abadías continuaron con su línea de producción pero los formatos tuvieron algunas variantes la salida de los mapas de las abadías del monacato a ser trabajados en otros espacios y ser causado puede jugar sido causado por cambio de consumidores por el alejamiento del tema bíblico y la cercanía del matemático la llegada de las cartas portulanas los soportes nuevos para ilustrar para ilustrarlo con mapas también cambiaron de lugar y se emplearon aparte de pergaminos paredes vitrales mosaicos en pisos como se muestra en la presente imagen esta interesante y famoso mosaico se exhibe el aspecto de jerusalén conocido como mapa mosaico de malaba jordania jordania perdón elaborado con teselas de colores pastel y terrosos cubre el piso de la ábside de la iglesia bizantina de san jorge en la representación cartográfica más antigua de jerusalén fue una obra del siglo sexto después de cristo en tierra santa el estilo artístico corresponde al medieval bizantino el mosaico fue descubierto en el año de 1894 cuando se realizaron unas obras para la reconstrucción o la construcción de una nueva iglesia ortodoxa en la misma ubicación de la iglesia anterior otro ejemplo el cambio de soporte para los mapas es este elaborado como tapiz en Toledo presenta el aspecto de la ciudad de Toledo una vista panorámica a manera de paisaje se puede decir que aún en esa época en el arte del caballete no se había considerado el paisajismo como género independiente ahora sí el soporte referido en la baja edad media cuando cuando se acerca el renacimiento es el pergamino las pieles de cordero de ternero de ciervo que reemplazaron en alguna manera los papiros gracias a sus mayores dimensiones y aunque su consumo fue costo elevado resultó adecuado para tintas que se fijaban satisfactoriamente y los acabados que resultaban muy duraderos veamos dos mapas de dimensiones mayores muy atractivos por su carácter historiográfico y el contenido enciclopédico especialmente rico aquí está el primero conocido como el mapa mundi de herford es un mapa de t en o elaborado cerca de 1300 conservado en la catedral gótica de herford en el occidente de inglaterra se había programado para que fuera un retablo en la iglesia que estuvo inicialmente donde alcanzó el público recibió algunos maltratos esta obra de arte cerca de 420 ciudades existen animales plantas personas además de cinco escenas bíblicas es atribuido a Richard Hall las dimensiones son son muy amplias de 162 por 132 gracias a su superficie de pergamino la multiplicidad de datos pues de 15 elementos bíblicos como se dijo especialmente con el sitio del arca de noel la torre de babel el mar rojo la separación para el paso de los israelitas en su éxodo la traviesa animales y seres mitológicos etcétera ahí se aprecian los pirineos sitios notables como la columna de hércules perdió el guadalquivir y el de alebro un segundo y último mapa esta serie de mapas es el exford como un diámetro de 3 con 57 metros de un es es un mapa mural elaborado en pergamino y reconstruido luego de que en 1943 en la guerra sufriera un bombardeo había sido elaborado aproximadamente en el año 1300 se constituyó con el mayor de sus tiempos posiblemente dibujado en ese mismo monasterio de los benedictinos en exford baja sajónia este trabajo da la oportunidad de contemplar el estilo y la riqueza pictórica del momento los artistas salen a cubrir otras demandas en redes para los templos este mapa historiado se acerca a los modelos devocionales de la época serían contemporáneos pintores como Florentino Sinawe Pietro Cavallini el mismo Yoto que en su cuadro de la expulsión de los demonios de San Francisco de Asís presenta acciones e imágenes acordes con el estilo Debo hacer un pequeño paréntesis para recordar algunos personajes fundamentales a través de los siglos que han hecho aportes invaluables para la conducción y desarrollo de la cartografía Los mencionados no fueron propiamente artistas eran matemáticos filósofos y geómetras el astrónomo Claudio Ptolomeo matemático astrónomo y geógrafo del siglo II defendió la teoría de geocentrónica geocentrismo la Tierra en el centro Nicolás Copérnico 1473 1543 astrónomo polaco observador observador atento del universo celeste y su teoría contradice a lo anterior diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol teoría heliocéntrica Gerardus Mercatur de 1512 a 1594 geógrafo matemático flamenco ideó una forma de proyección cilíndrica tangente al Ecuador que como tal deforma las distancias entre los meridianos pero sirvió por largo tiempo a los navegantes y en las cartas náuticas permite una línea recta para trazar rumbos otro es Abraham Ortelios de 1527 a 1598 nacido en Bélgica geógrafo cartógrafo flamenco obras destacadas teatro unorvis de Rarum considerado el primer atras moderno del mundo primer mapa de Suramérica levantado en la edad media por Sebastián Muster del siglo 16 fue el primero en publicar mapas separados por continentes aparecieron en esta edición de geografía de Ptolomeo de 1540 trabajado en Basilea había habla del nuevo mundo del nobos orvis y hay un detalle que lo llama América presenta este mapa otra peculiaridad y es que está sobre un soporte de madera y es grabado en esta las cartas portulanas cabe incluir acá una corta nota sobre lo que son las cartas portulanas aquellas gráficas que se fueron desarrollando con fines específicamente prácticos también se llamaron cartas de marear o simplemente portulanos portulanos el conocimiento del territorio dibujado con precisión generalmente sobre los pergaminos al principio esto con una estructura necesaria para que tuvieran la presencia y se estirara la piel de cordero además de ciertas zonas mediante convenciones fundeando de fondo en el fondo bajo unas pequeñas cruces esto significaba o sea eran unas convenciones para invertir a los marineros el punteado significaba que había fondos bajos y las cruces el peligro de arrecifes el puerto en los puertos el nombre se escribía en forma perpendicular a la línea de la costa en tinta negra un puerto regular en tinta roja perdón en tinta negra y uno muy especial se le ponía tinta roja se incluía para proporcionar escala una pequeña cinta llamada el tronco de legua y el elemento y el elemento también fundamental al lado la rosa de vientos de un punto central se hacen irradiar líneas rectas que son los rumbos a seguir todos los que sobre un plan sobre un plan horizontal señalan la dirección de los vientos basados en los puntos cardinales la indicación del norte se señaló a partir del siglo XV agregándole una flor de lis vinculado en muchos casos a las figuras heráldicas a los escudos a las banderas a los lambrequines que también abundan en este tipo de representantes de mapas gracias a estos documentos que en el principio fueron funcionales con el tiempo de adquirir y con el tiempo y al adquirir nuevas pomposas dorados decoraciones como se ha dicho se convirtieron en elementos más bien de lujo para coleccionistas tenemos pues una carta del orbe conocida como un mapa de Juan de la Cosa donde aparece por primera vez nuestro continente ahí está a la izquierda se trata de un pergamino manuscrito de 93 centímetros de alto y un 83 de ancho se unieron dos partes de la piel de ternera y se emplearon tintas y acuarelas el nuevo mundo se pintó de color verde y el viejo mundo se dejó sin color aparece centrado una rosa de los vientos con la imagen de la virgen y el niño ríos y puertos convencionales con algunos núcleos poblados en la parte superior y el recuadro en San Cristóbal y la leyenda Juan de la Cosa fiso este en el en el puerto de Santa María en el año de 1500 la exuberancia de las artes polícromas la riqueza de los decorados los detalles variados que aparecen en el centro personajes reconocidos como los tres reyes magos ahí montados en sus camellos de alguna manera le dan apariencia de ser uno de los mapas portulanos mallorquines antes de pasar a nuestra siguiente imagen vale la pena dedicar unas palabras acerca del meritorio Juan de la Cosa nacido entre 1450 a 1460 y quien fuera navegante cartógrafo español conocido por haber participado en los siete primeros viajes a América y por haber dibujado el mapa más antiguo conservado que en el que aparece el continente americano este navegante tuvo un papel primordial en el primero y en el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Antillas luego de otras incursiones y su regreso a tierra andaluza dibujó el conocido mapa mundial este mapa es de alguna manera la aproximación de las cartas portulanas de la baja edad media en adelante aparecerán algunas que no tendrán la orden cronológico estricto y las la escogencia que se hizo le obedece más bien al interés de destacar algunos elementos gráficos atractivos y curiosidades carta pisana elaborada a finales del siglo X presentada alrededor de mil doscientos setenta y cinco en mil trescientos fue descubierta en Pisa por tal razón recibe el nombre de carta pisana en esta aparece naturalmente el Mediterráneo el Mar Negro el Océano Atlántico tiene la apariencia de ser la carta náutica más antigua que fuera realmente funcional a los navegantes y prestó servicio sin tener mucho interés en la formalidad posee un estudio detallado de las costas su norte está en la parte de arriba diferencia de otros muchos que antes los antecedieron Atlas Catalán ahora el Atlas Catalán o Mapamundi Cresques es un libro del siglo XIV con un grupo cartográfico de varios mapas que cubren el mundo conocido en ese tiempo sin firma ni fecha es también un Atlas que posee características de incluir la Rosa de los Vientos la que será de uso común y ahora de aquí en adelante en muchas otras cartas Mapamundi de Cresques reconsidera el mapa cartográfico más importante de la Edad Media y se piensa que fue realizado en el año de 1375 este atribuido al mallorquín de origen judío Abraham Cresques un geógrafo y cartógrafo y que posee un inmenso entramado de este mapa de líneas derivadas de rumbos y muestra varias figuras locales que identifican y señalan territorios a ellos en el desierto con un mar rojo de su color un elefante con una mole a cuestas aparece en el extremo de la izquierda ahí el hombre más rico del mundo del África Mansa Musa Mapa de Piri Reis en 1501 este mapa presenta una de las incógnitas más interesantes que se dice en la esquina inferior izquierda está dibujado lo que podría ser la costa de Brasil desde luego muy lejos del tiempo del descubrimiento entonces antes de descubrimiento de América también hay otra peculiaridad entre el extremo sur la Antártida es una en una época anterior a la glaciación es decir cuando es posible cuando era posible que el territorio no estuviera congelado aseveraciones de todo esto del gráfico quedan todas sin confirmar carta dedicada a Constantin Ulgens este mapa Portulano fue supuestamente utilizado durante el viaje que realizó Fernando de Magallanes en 1520 a 1521 en él se pueden observar cierta simbología de las características de los vientos de los vientos acantilados la fauna y se pensaba que existían en esa parte del océano Atlántico unas cartas muy decoradas y lujosas con figuras alusivas la orla con escalas sostenidas por un grupo de tres patagónicos en el extremo en el extremo derecho el escudo izquierdo a la vista de armas el escudo perdónenme la parte superior el escudo de armas de Constantin que es para quien se le dedicó este mapa ahora veamos otro el viscón de Mayolo en 1541 esta carta debería ser mantenida en tierra ya que se podría sufrir serios deterioros por la salinidad del ambiente o el ambiente marino documentos así que constituyeran más bien piezas de lujo de inmenso valor regalos entre monarcas y los embajadores y es evidente la adaptación del pergamino y se nota su saliente allí del cuello del animal a la izquierda líneas radiales parten del mismo centro y marcan la dirección de los vientos y en el centro aparece una rosa de los vientos como siempre útiles y decorativas también como lo fuera el mismo tronco de legua necesario para encontrar una proporción según la escala en otras resulta muy usual de todas las maneras los rumbos eran ubicados a la estima es curioso pero se saben que según la experiencia de los marineros se usaban más bien la brújula y la distancia pero medida al ojo del buen marinero carta del océano de los marineros elaborada por artista antes en 1514 a 1564 fue un geógrafo cartógrafo magistral nacido en Génova trabajó en Venecia en 1536 en la carta señala una rosa de los vientos con sus 32 rumbos la carta cubierta por líneas de rumbos tantas que se nos da la impresión de que fuera una tela de araña en el centro del mapa la escala de latitudes indicada con líneas doradas el ecuador y los trópicos se observa en detalle de la calidad de la cantidad de los nombres de los puertos de su ubicación como se dijo perpendiculares a las líneas de la costa carta portulana del mediterráneo en este espacio la carta está colindante con el mar mediterráneo costas orientales de la península ibérica y el parte del océano atlántico su decoración presenta seis rosas de los vientos estas cartas lujosas realmente buscaban consideradas ya lo había dicho como obras de arte de gran valor y desde luego que lo llegaron a hacer se pagaron fortunas en el siglo XVII por ejemplo Bartolomé Oliva quizás un iniciador de la familia que firmó cartas desde 1538 constituyendo una inmensa empresa de reconocido prestigio ya me estoy saliendo ahora al renacimiento algunas fechas son del renacimiento el tramontano llega del norte es el gregario y por este aparece el levante como por el sur es el siroco en el suroeste está la vil carvino y al occidente el poniente se sopla el mistral al noroeste del incipiente renacimiento entonces tomamos prestadas de Botticelli el eolo y cloris que nos ayudan a presentar una parte ilustrativa de las cartas las representaciones de los esquineros infantiles y graciosos personajes indican las corrientes de aire que tanto interesaron a los marinos medievales los primeros que nombramos corresponden a los nombres de los vientos mediterráneos los mismos que estuvieron en boca de los marineros medievales y de aquellos de principios del renacimiento en barcos veleos fueron representantes graciosos y bautizados como soplones resultaron alegres complementos decorativos en una buena cantidad de mapas otra parte de especial importancia dentro del lenguaje gráfico de estas cartas de marear portulanas es la iluminación de la rosa de los vientos fundamental determinar solo los rumbos en el plano cartográfico sino que ayuda también a localizar los puntos a los dibujantes con los vientos a nuestro favor terminemos pues vamos terminando esta presentación y nos interesa dar una cortísima mirada a esa ya nombrada rosa de los vientos con siguiente descripción general se inicia con dos líneas perpendiculares y se agregan trazos radiales ocho para señalar medios vientos y una línea roja luego diez y seis en verde para cartos de viento las convenciones no siempre estas fueron respetadas a su condición decorativa así mismo un mapa puede contener varias rosas en un mismo plano y las líneas radiales cruzan entre algunas cortan los meridianos y los paralelos los colores alegres y variados son la oportunidad para desplegar la creatividad de los artistas dibujantes ilustradores soport aportan con sus originales creaciones en la carta y ponen un punto final que a los que en muchos casos resulta ser una como se dijo ya tantas veces una obra de arte se pierde en en la más remota memoria humana esa relación natural entre el homo sapiens tuvo con otras especies pobladoras del planeta vuelvo por instantes a la reflexión de las pinturas del arte rupestre del hombre cazador recolector no podría ser de otra manera el interés del hombre por los sus cohabitantes del reino animal y como pudiéramos observar no fueron pocos los incluidos en los mapas en la época medieval fueron sus aliados de siempre domesticados como los caballos para cubrir grandes distancias el ganado vacuno el bovino etcétera y seguramente serían acompañados por perros fieles pero no tardó la imaginación humana en cambiar en la en combinar la mitología del oriente del occidente para convertirlos en creaciones propias dándoles características de tamaños y poderes diferentes el minotauro por ejemplo el toro con cuerpo humano el centauro un caballo con torso de hombre el pegaso caballo con alas el famoso unicornio los egipcios en guisa le dieron una en la gran esfinge la cabeza del hombre y el cuerpo del león en fin sobra seguir dando otros ejemplos acabaremos por citar al cinecéfalo con la cabeza de perro en tierra de los cananeos como ya dijimos habitaron más allá del fuego divisorio en lo inexplorado ahora con el estudio de las cartas portulanas se nos presenta la oportunidad de encontrar los misteriosos monstruos marinos las imágenes de algunos de ellos esta vez a oídas de los relatos de marineros ordinarios que avisaban aterrados estaban aterrados por las criaturas imaginadas tales como serpientes que se devoraban a las criaturas en criaturas monstruosas capaces de devorar la nave con toda su tripulación los monstruos marinos descritos en el extraordinario libro de Chet Van Dusser donde comenta que algunos de esos seres naturales fueron catalogados como monstruosos y es el caso de las morsas que magnificaban en su tamaño y les anunciaban como monstruosas y desconocidas pero sería más adecuado considerarlas como exóticas un caso diferente sobre el águila acuática que aparece en este mosaico seguramente inspirada también en la línea de los primeros mapas portulanos otro evento es aquel cetáceo gigante que devoró Jonás y se representan dos versiones del espacio bíblico que nos cuenta que a los tres días vuelve a la tierra salvado de las aguas en esta ilustración tenemos una versión mítica donde aparece Jesús muy cerca del monstruo con apariencia de ballena sobre este la celebración eucarística de la resurrección esta es una ilustración de un antiguo mapa que aparece publicado en el libro de Chetland User ahora en esta siguiente ilustración dos orcas atacan una ballena en el mapa del océano también en 1539 es un dibujo este de magnos uno que dibujaba en muchas oportunidades este tipo de animales entonces vemos a la izquierda un singular ejemplar un caballo acuático se decía que este este en la mitología tiraba del carro de Poseidón a la derecha aparece Onás arrojado de una arrojando una red sobre un monstruo que amenaza a hundir el barco que navega junto es un mapa este de Abraham Orteleus mitad humano mitad caballo y cola de delfín con garras toca el violín coronado de laureles es es tomado este de los mitos escandinavos también del libro de Orteleus en 1573 al lado del anterior está el original imagen de una mujer sobre un monstruo es una graciosa alusión al surfing otro dibujo de Magnus presenta a monstruos marinos parecidos a ballenas que atacan un barco la tripulación arroja barriles y toca trompetas para ahuyentar ahuyentarlos polipus es el a la derecha el monstruo que se identificó como genérico de animales similares tiene apariencia de langosta y aquí captura a un hombre con su pinza ahora veamos un extraordinario grupo de monstruos marinos empujados por Orteleus en 1550 está la sirena de doble cola llamada melusina que se ha convertido en la actualidad en un emblema sintetizado de la marca conocida como Starbucks cola de serpiente ahora cara de pájaro dispara humo por los cuernos en la parte superior de la cabeza se conoce como la quimera del mar dibujada en 1572 el unicornio marino en el mapa de 1593 de Cornelius y este es un animal con cuerpo de caballo patas palmeadas cuerno narval y cola de pez seguimos con el hake es un colosal una colosal bestia marina un famoso monstruo de origen escandinavo tiene la forma de un pulpo y ataca a los barcos y devora a los marineros sirena con tritón es otro ejemplo de evidentes mezclas ya repetidas como seres mitológicos dibujos de Sebastián Muster una serie final con imágenes de la colección del bestiario marino con autoridad de Cantimbra de 1230 un pez con cabeza de animal terrestre otro pez con patas delanteras de un mamífero o reptil de nuevo un pez por ahora con cuernos pero ahora con cuernos la unión de los anteriores en este que tiene patas y cuernos una extraña sirena con patas y finalmente este tritón guerrero considerado el mensajero de las profundidades marinas esta imagen final busca no desbordar su paciencia no quiero que emparecerme a este barco de los terraplaneros este fue un panorama del mar la tierra visto los hombres de la edad media con esta mezcla tan rica de imaginación y fantasía termino y desexpreso una gigante y monstruosa gratitud de la edad